Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una paga, recogerla Plan B, en la radio canta con su nena Uno se está en clase azul y vamos, diga esto al club Porque ella solo quiere Toda la noche voy a quedar, voy a quedar, voy a quedar Que, 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 que Vado con las noches de Jack Quédame pego en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería Papi, yo te duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Yo diría que esta noche pasaría Y me requiere de la baldera Y ella dice Una suerte cruce azul Y vamos que ya está tú Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que 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 Toda la noche voy aqueo Que, que, que Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levita bailele Desapare que me Corre conmigo Se explotando como TNT Tu bella que andame La bella que andame La bella que andame Mamita sin mucho pensarlo Me voy con usted Levita bailele Desapare que me Corre conmigo Se explotando como TNT Tu bella que andame La bella que andame Mamita sin mucho pensarlo Me voy con usted Quedame pegada en la pared DJ sube de perreo Me gusta que me da incomode Perdona te bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Anita, anita Beso, beso bruma Jura no me pega Tama, papi Tama, 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 tama La aca La aca Qua Pris 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 ¡Suscríbete!